Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Kat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Kat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Muy buenas a todos, soy Kat Gameplay, es tu amigo el lindo gatito y estamos aquí en un nuevo capítulo de Kit de Woody. ¡Salva a Woody de la muerte! Y como no chicos, estoy aquí con mi mejor amigo, el gatito Tom. ¡Oh no! ¡Buddy está en problemas! ¡Tenemos que ayudarle chicos! ¡Está a punto de morir! ¡Así es Tom! ¡Tenemos que llevar a Woody! ¡Parece que está a punto de morir! ¡Le están golpeando la cabeza! ¡Ese hombre de piedra va a acabar con Woody! ¡No! ¡Buddy, amigo, aguanta! ¡Tienes que aguantar como puedas! ¡Eso me va a aplastar! ¡Es una piedra! ¡Han descuantizado a Woody! ¡Madre mía! ¡Esos temibles monstruos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Es a Sofón! ¡Ay, es a Sofón! ¡No, Woody! ¡No toques ese instrumento! ¡No toques ese Sofón! ¡No lo hagas, Woody! ¡No toques eso! ¡No lo toques! ¡Es un instrumento endemoniado! ¡Va a acabar contigo! ¡Te lo dije! 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 ¡Vas a morir por tonto! ¡Muñeco estúpido! ¡Te lo dije el gatito Tom! ¡Ese es el Sofón! ¡Está golpeando a Woody sin parar! ¡Va a acabar con él! ¡Lo va a matar! ¡Lo va a aplastar! ¡Te lo dije! ¡Que no cojas esos instrumentos! ¡Están endemoniados, Woody! ¡Body parece dañado, chicos! ¡Fijaos en sus tiritas! ¡Puede morir! ¡Puede morir! ¡No! ¡Y eso es una guitarra! ¡Cuidado! ¡Cuidado como toque la electrónica! ¡Como toque la electrónica! ¡Va a acabar con él! ¡Ay, Dios mío! ¡La guitarra va a acabar con Woody! ¡Aguanta, campeón! ¡Aguanta, amigo! ¡Vas a morir! ¡Pero tienes que pelear en el intento! ¡A Woody le están metiendo guitarrazos en toda la cabeza! ¡Le están pegando la cabeza muy fuerte! ¡Y ahora viene un peado! ¡Me estáis debiendo de pear! ¡Cabarte que la va a morir, Woody! ¡No! ¡Ten cuidado, Woody! ¡Te puede explotar la cabeza! ¡Chicos! ¡Si estáis viendo esto! ¡Tenéis que aguantar! ¡Tenéis que ayudar también vosotros a Woody! ¡Y para aguantar y dar el apoyo a Woody! ¡Tenéis que dejar un like! ¡Dale un like! ¡No le apoyo a Woody! ¡No le apoyo! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Va a morir! ¡No! ¡Aguanta, Woody! ¡Aguanta! ¡Tienes que aguantar! ¡Eres un superhéroe! ¡Aguántate, campeón! ¡No! ¡Ese piano va a acabar con Woody! ¡Lo va a poder aguantar! ¡Va a morir! ¡Oh, no! ¡A Woody le ha explotado la cabeza! ¡Ese piano ha acabado con él! ¡Cuidado con el violín! ¡Cuidado con el violín, Woody! ¡Vaya! ¡Parece que Woody tiene su instrumento favorito! ¡Ese violín! ¡Vamos a marcarme con él! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Sabía que iba a acabar mal! ¡El cabillo no está de dos muñecos típidos! ¡Papá! ¡Venga el picado! ¡Te lo han liado! ¡Y ahora te van a matar! ¡Chicos! ¡Dejad vuestro apoyo para Woody! ¡Un buen like para salvar al pobre Woody! ¡Este muñeco de trapo que está sufriendo muchísimo! ¡Dejad vuestro apoyo para salvarle! ¡Y ahora vienen las bombas! ¡Dios mío! ¡Tienes que aguantar! ¡Este Woody es muy tonto! ¡Y eso que yo soy su amigo! ¡Pero es que es muy tonto! ¡Nunca me hace caso! ¡Y siempre muere! ¡Y muere! ¡Y muere! ¡Y muere y otra vez! ¡Pero eso sí! ¡Tiene más bienes con un gato! ¡No entiendo cómo Woody puede sobrevivir a todo esto! ¡Imaginaos! ¡Todas esas bombas encima de Woody! ¡Le están explotando! ¡Y no le pasa nada! ¡Es un campeón! ¡Body puede aguantar las bombas! ¡Puede aguantar la piedra! ¡Puede aguantar los instrumentos maldados! ¡Los puede aguantar todo! ¡Es un superhéroe! ¡Oh no! ¡Es un dragón chino! ¡Yo me acuerdo cuando tonto fuiste a China! ¡Body! ¡Es un dragón chino! ¡Te lo voy a comer! ¡Ay, ay, ay! ¡Body! ¡Le van a comer la cabeza! ¡Es un dragón! ¡Le ha comido la cabeza a Woody! ¡Y ahora se va a comer todo el cuerpo! ¡Se va a comer todo el cuerpo a Woody! ¡Oh no! ¡Se ha comido la cabeza de Woody! ¡Body se ha quedado sin cabeza! ¡Body ha muerto de nuevo! ¡Se está comiendo las extremidades chicos! ¡Le ha comido los brazos! ¡Y también las piernas! ¡Sólo le queda el cuerpo! ¡No! ¡Eso es una campana! ¡No te metas dentro Woody! ¡Todo lo haga! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío esa campana! ¡No te metas dentro! ¡No te metas dentro Woody! ¡No te metas ahí dentro! ¡O van a tocar la campana con la cabeza! ¡Puya! ¡Sí! ¿Por qué te metes ahí dentro Woody? ¡Por qué haces esas cosas? ¡No entres ahí! ¡Si te lo estamos diciendo! ¡Somos tus amigos! ¡Queremos salvarte! ¡Pero no nos puedes hacer esto! ¡Pues nada! ¡Qué he hecho y hecho! ¡Body se ha metido ahí! ¡Pero qué haces! ¡Por qué te metes ahí! ¡¿Qué pasa Woody?! ¡¿Por qué haces eso?! ¡Estas lámparas chinas explotan! ¡Cuidado! ¡Body se va a quemar! ¡Ya tiene graves quemaduras! ¡Ay, ay, ay! ¡Se está quemando Woody! ¡El suelo también se está quemando! ¡Cuidado! ¡Pero qué te pasa Woody! ¡¿Qué te ha pasado a la cabeza?! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Que razono un poco! ¡Pienso las cosas! ¡No te metas en líos! ¡Esa hoja de acero va a quemar a Woody! ¡Parece una guadaña! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lo va a cortar a la mitad! ¡Lo va a cortar a la mitad! ¡Y ahora vienen las flechas! ¡Oh, no! ¡Van a cortar a Woody en dos! ¡Y ahora le está tirando flechas! ¡Este muñeco no va a poder! ¡Sono a vivir! ¡Son demasiados herramientas controlados! ¡No! ¡Body ha vuelto a morir! ¡Y esta vez le está cayendo flechas sin parar! ¡Va a morir de nuevo! ¡No va a poder aguantar su cerebro en otra flecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Está descuartizando, chicos! ¡Está muerto! ¡Body ha muerto de nuevo! ¡Madre mía! ¡Es muy poderoso Woody! ¡Tiene la inmortalidad! ¡Nunca podrá morir! ¡Le podrá encontrarlo de todas maneras! ¡Y siempre se revivirá! ¡Es inmortal! ¡Body es inmortal! ¡Body! ¡No te comas esos helados! ¡No te los comas! ¡Que estoy avisando! ¡Te lo avisé! ¡Te lo avisé! ¡Congelado! ¡No, no! ¡Está congelado! ¡Está congelado, Woody! ¡Ten mucho cuidado, amigo! ¡No nos haces caso, Woody! ¡No nos haces caso! ¡Y estás muriendo una y otra vez! ¡Tienes más vidas que un gato! ¡Body se ha vuelto de hielo! ¡Ha terminado congelado! ¡Y ahora un móvil quiere acabar con él! ¡Ha acabado con él! ¡No, no! ¡Body! ¡Eso es un teléfono! ¡Nunca cojas el teléfono! ¡Nunca se lo cojas a un desconocido! ¡Y ahora te va a matar! ¡Te vas a matar con el teléfono! ¡Body! ¡Te dije que no compras el nunca, Woody! ¡Son una herramienta estúpida! ¡Los gans y los muñecos no usamos de eso! ¡No puede ser! ¡Es el papel higiénico de Woody! ¡Body se ha cagado de miedo! ¡Y ahora viene entre el papel higiénico! ¡Ha acabado con él! ¡El papel higiénico también! ¡Lo va a matar! ¡Aguanta, Woody! ¡Aguanta! ¡Quítate ese papel higiénico de encima! ¡Están demoniados! ¡Oh, no! ¡Body va a morir, chicos! ¡Va a morir! ¡Aquí te vuelves sufrimiento! ¡Lo que faltaba! ¡Ahora van a hacer una fiesta con Woody! ¡Los están tirando petardos sin fuegos artificiales! ¡Y los están explotando en su cara! ¡Pobre Woody! ¡¿Por qué están haciendo eso?! ¡Va a morir! ¡Body va a morir! ¡Y ahora les están tirando petardos! ¡Hay que aguantar, Woody! ¡Hay que aguantar como sea! ¡Tienes que aguantar como un campeón! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo ha caído! ¡Aguanta, Woody! ¡Aguanta, campeón! ¡Aguanta! ¡Azalgo, por favor! ¡Azalgo para aguantar! ¡Lo ha caído! ¡La caja fuerte encima, Woody! ¡Lo ha aplastado! ¡Fijaos cómo está! ¡Está totalmente aplastado! ¡¿Dónde está el Woody?! ¡Vamos, chicos! ¡No hagáis eso! ¡Hay que salvar a Woody! ¡Cuidado con esa caja fuerte! ¡Dios mío! ¡No! 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 ¡Es un termómetro! ¡Esto pinta muy mal! ¡Hace mucho calor! ¡Tengo mucho calor! ¡Tengo mucho calor! ¡Body se va a quemar! ¡Va a morir! ¡Va a morir de nuevo! ¡Oh, no! ¡Body se está quemando! ¡Y ahora se va a congelar! ¡Va a morir, Woody! ¡Va a morir! ¡Aguanta, Woody! ¡Es la última máquina! ¡Ya no queda nada! ¡Dios mío! ¡Body ha muerto! ¡Se ha congelado! Espero que os haya gustado. ¡Body ha muerto! ¡Y nos vemos aquí! ¡En Cat Game Place! ¡En nuevos vídeos! ¡Un saludo, amigos! ¡Suscríbete! 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 ¡A Cat Game Place! ¡Suscríbete! ¡Deja un like! ¡Suscríbete! ¡A Cat Game Place! ¡Wow! 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 ¡Wow!